Piensa en lo que podría conseguir la mente si la liberásemos. Para desarrollar nuestra interfaz neural, debemos... ¿Dónde estás, MJ? Mierda. ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Standis está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. Ese agujero en la valla parece prometedor. Solo tengo que distraer al guardia. Aparta, colega. ¿Qué ha sido eso? Hay que irse. Ya. Voy a echar un ojo al invitado de la casa. Recibido. Invitado. Debe de ser Standis. Tiene que estar por aquí. Se me ha ido la olla. Hay que alejarlo de las escaleras. ¿Pero qué? ¿Qué es? Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo. Standis está en peligro. Ya está. Andando. Standis. Tengo que alcanzar esa tienda. No lo distraerá mucho el rato. No lo distraerá mucho el rato. ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Control. ¡Esperad! ¡Mierda! El generador ha resaltado. No lo distraerá mucho el rato. ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro. En cuanto lo diga la jefa, llevaremos a Michaels al nuevo piso franco. ¡Entra! ¡No os prisa con ese camión! ¡Ya debería estar en la parte alta! Recibido. En marcha. ¡Vamos, vamos! ¡Atención! Creo que no estamos solos. Por fin. Bravo y Charlie listos para la reubicación del Dr. Michaels. Todo despejado. Control. ¿Qué? Parece importante. Pisos francos. Si el Dr. Michaels está en uno de estos, puede que Standis sepa en cuál. La tienda de Standis. No me creo que Michaels lleve una muestra de aliento del diablo. Bosborn, no confía en nadie más para guardarlas. Otra vez, pero ¿qué les pasa a estas luces? Vamos. Casi. Venga, venga. ¿Qué ha sido eso? Nada. Sector despejado. Sigo la inspección. Atención. Creo que no estamos solos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Charles Standis? ¡Mierda! Charles, ¿dónde está el Dr. Morgan Michaels? Te ha enviado Lee. ¿No? No. No. Si quieres matarme, dile que lo haga. Que lo haga él mismo. No estoy con los demonios. No estoy con Sable. Soy una periodista. Y quiero ver cómo paran a Lee. Igual que tú. Watson. He visto tu firma. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bovery. Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía. Pero está ignorando totalmente la Grand Central. ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron. Van a llevarlo allí para obtenerlo. ¿Para obtener qué, Charles? Que buscan los demonios en Grand Central. ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Si no era de Sable. Está claro que no. He oído algo. Lo siento, Charlie. Vale, ahora veis. ¡Espera! ¡No! ¡Sabe algo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arregator! ¡Ah! ¡Ah! Puede que haya sido el momento más incómodo de mi vida. MJ no está contenta.